Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? ¿Bill? ¿Bill? April. Enhorabuena. Gracias. Magnífica y maravillosa noticia. Y ese marido absurdamente guapo. Qué pena que sea un capullo. Vamos a ser una familia. Gracias. Nunca había visto nada como esto. No todos los días uno se convierte en ministro del corrupto e inútil partido de la oposición. ¿Qué ocurre, cielo? Debo contaros algo. Qué gracioso. No era una broma. Cabrón. ¡Te mataría! Permite que salga la ira. Es algo normal. Cállate, Godfrey. No aguanto tus clichés. Huele a quemado. Ay, los volabéns. ¿No crees que deberíamos dejarlos solos un momento? ¿Para qué? Algo de intimidad. Venganza. No, no, no. Yo creo en la verdad y en la reconciliación. ¿En qué trabajabas? Trabajo en finanzas. Ah. Lo compartimos todo. ¿Todo? ¿Todo? Me dan náuseas. Tanta energía negativa femenina. Podrías considerar el crimen. Por favor, no me mates. Esto está saliendo a la luz. Nuestra relación está empezando a padecer de lo más sana. Sí, muchas gracias por llamar. Sí, una pequeña celebración.